Música Oye que bien, contento de tenerlos acá en la cocina Me agarraron pelando naranja Porque al final vamos a hacer una refrescante Chicha de naranja con raspadura Pero quería ir adelantando porque toma tiempo pelarla Yo sé que a lo mejor dirán Pero porque no la corto y la exprimo con cáscara Porque a veces el zumo de la cáscara es un poquito fuerte Y me gusta eliminarlo Pero sigo con eso en otro momento Vamos ya a ver lo que nos atañe Vamos a empezar Porque hoy vamos a tener dos preparaciones con pescado ¿Qué pescado? Pargo rojo ¿Ven? El pargo rojo, su característico color rojo Cubierto de algo de plateado Lo hace muy, muy, muy especial ¿Ves? Tenemos producción de pargo rojo en Panamá Todo el año existe, lo pueden conseguir Es un pescado muy noble De carne blanca Con un sabor muy, muy sabroso Ya que el mismo lo podemos preparar Tanto a la parrilla, al horno, asado, frito O como lo vamos a hacer acá Vamos a hacer un filete a la ceviche Y vamos a hacer el otro filete Lo vamos a hacer al sartén Y lo vamos a acompañar con una delicada salsa de limón Que no va a apacar las características del sabor de nuestro pescado Vamos a sazonar el filete a la plancha Con un blend de sazonadores Aquí tenemos comino Tenemos orégano Tenemos ajo y cebolla en polvo Para sazonarlo Y sal y pimienta, por supuesto Esto lo vamos a acompañar con unas papas al horno Las pueden hacer hervidas Las pueden hacer al vapor Las pueden hacer en mantequilla Como ustedes gusten Hoy vamos a trabajarlas al horno La receta del día de hoy Filete de pargo rojo a la plancha con salsa de limón Los ingredientes son Cuatro filetes de pescado Aceite Sal y pimienta Aliño completo, opcional Se puede hacer una mezcla de orégano, comino, cilantro, ajo, pimienta y sal Si no puedes comprar un sazonador completo Perejil Y limón para servir Para la salsa de limón utilizaremos El jugo de dos limones 50 gramos de mantequilla Una cucharada de maicena Un vaso de vino blanco Un cuarto de cebolla Dos dientes de ajo Perejil Sal y pimienta al gusto Para las papas al horno Utilizaremos Una libra de papas Perejil picadito Aceito oliva Sal y pimienta Para la chicha de naranja Y limones con raspadura El jugo de tres limones El jugo de cuatro naranjas Un litro de agua fría Limones en rodajas Hielo y raspadura Para nuestro ceviche de pargo rojo Los ingredientes son Un kilo de filetes de pargo rojo Una y media taza de jugo de limón Un cuarto de cucharadita de comino Un cuarto de cucharadita de pimienta Y de sal Tres dientes de ajo triturados Tres cucharadas de aceite de oliva Un ají dulce picadito en cuadritos Media taza de cebollina picadita Media taza de pimentón picadito Y una cucharada de cilantro y perejil Para decorar Si quieres darle un toque picante Colócale un pedacito de ajichongo Así que vamos a iniciar Para limpiar nuestro pescado Vamos a quitar la tabla de abajo Y vamos a usar solo la roja Para fácilmente después Retirarlo Recuerden siempre Examinar su pescado Antes de comprarlo Como ven los ojos deben ser así Cristalinos No deben de estar cubiertos Ni grises ni blancos Y aquí no hay las agallas Pero tienen que ser De un rojo intenso Nada de colores verdes grisáceos Y por supuesto La característica El aroma Tiene que tener un olor característico Fresco a pescado No puede ser amicloso No puede ser como de agua estancada O de olores fétidos Examinen bien su pescado Antes de consumirlo Porque si no Podrían estar comprando Un producto de baja calidad Acá como ven ya En el mercado Te lo limpian Pero si no No lo consigues limpio Por algún motivo O es tan fresco Que lo pescaste tú Simplemente se le hace Un corte en la panza Se corta por debajo De la aleta Y se retiran Todas las entrañas Y es cuestión De limpiar bien Todo el pescado Se le retiran Este tipo de pieles Y listo Usted va limpiando Su pescado Si lo va a usar entero Que no es el caso Acá le vamos a sacar Los filetitos Cuando va a hacer filete Trate de conseguir Un pescado grande Por lo menos De tres libras Dos libras y media Para que el filete Sea un poquito Mucho más grande Nosotros conseguimos Uno de libra y media Así que vamos A trabajarlo Ya no tiene escamas Importante Allá Se le quitan las escamas Ya que las escamas Salen salpicadas Por todos lados Así que mejor Pida A su dispensador De pescado Que le retire Las mismas Aquí lo que vamos a hacer Vamos a iniciar Vamos a quitar esto Por aquí Es con un cuchillo Bien afilado Eso sí Vamos a cortar En el lomo Simplemente vamos a hacer Un corte acá También del lado de acá Vamos a ir cortando El filete por encima De las costillas Para ir encontrándonos Con el otro lado Y vamos a ir Haciendo cortes Acá Y por aquí Encima Del cortillado Como ven El cuchillo Atraviesa acá Simplemente Hacemos acá Y Cortamos los huesos Y por debajo De la aleta Que no está aquí Pero entonces Hacemos Ya el filete Está casi listo Y ya después Solo continúa Como el cuchillo Hasta el final Ahora hacemos lo propio Del otro lado Vamos a ir poniéndolo Del lado acá Y hacemos el cortecito Aquí Buscando Seguir El esqueleto Y hacemos un corte Debajo De la aleta Y seguimos Hacia la parte Trasera Listo El esqueleto Lo podemos guardar Para hacer Una sopa O un caldo Vamos a poner Esto por acá Acá Entonces Ahora Voy a usar Este filete Para hacerlo A la plancha Déjeme limpiarme Un poco las manos Vamos a hacerle Unos cortes Para que No se me arrugue Cuando lo voy a A freír De la piel Un poquito Sobro Superficialmente ¿No? Entonces Le vamos a retirar Un poquito aquí El exceso Ahora vamos a Sazonarlo Vamos a combinar Esto en un bol Que tengo por acá Es un blend Usted lo combina Y solo después Lo usa para Sazonar el pescado Siempre primero Sal y pimienta Y luego Le ponemos Nuestro condimento Un poquito No mucho Damos la vuelta Sal y pimienta Y nuestro sazonado Y ahora Le colocamos También un poquito Del lado de acá Lo dejamos ahí Unos minutitos Para que Coja sabor ¿No? Y luego Lo vamos a ir Haciendo Más adelante En En Filete A la plancha Para que se Tueste bien La piel El de acá Vamos a retirarle La carne Déjame limpiar Esto Voy a usar Otra tabla Mejor Porque el otro No quiero No quiero Que se sazone Todavía Porque Ese es para El ceviche Con esta acá Cambiamos de tabla Y acá Vamos a Sacarle La piel Para usarlo Para el ceviche Darle aquí Una espina Con cuidadito Siempre Buscando Cualquier Espinita Si tienen Una espinita Se facilita Más el trabajo De extraerlas Y aquí está El costillado Vamos a quitar Estas costillitas Aquí Que tienen Todavía Los huesitos Y vamos a ir Sacando Entonces La carne De la piel Como es Para los ceviche Vamos a ir Sacando Así De la piel Cuchillo Bien filoso Carne fresca No debe haber Ningún problema Recuerden Siempre Comprar Filetes Un poco Más Grande Se les va A facilitar Mucho Más La extracción De la carne Acuérdense Que más O menos El peso Menos De la mitad Del peso Va a sacar En filetes Es bien Poquito Si pesa Una libra Va a tener Dos filetes De 200 gramos A lo mucho Entonces Si se le Dificulta Un poquito Más Así que Si va A filetear Consiga Un pescado Un poco Más Grande Retiramos La piel Para el pescado Que vamos A utilizar Para el ceviche Lo vamos A cortar De una vez En cuadritos Cuadritos Pequeños Y lo vamos A poner En un envase Bueno Mientras yo Termino De exprimir Los limones Para el ceviche Vámonos A un corte Comercial Y de vuelta Más en la cocina Continuamos Aquí preparando Nuestro ceviche De pargo rojo Lo primero que vamos a hacer Es exprimir Aquí exprimimos El jugo De aproximadamente Cuatro limones Como ven Un dato Pueden aportar Limones Agua A la mezcla De limón Para no hacer Tan intenso La acidez Del ceviche Es importante Que ustedes Evalúen Eso No simplemente Full 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 Limón Pueden usar Parte de limón Parte de agua Porque en este caso Por ejemplo Es un limón Intenso Bien intenso Así que Vamos a ponerle Nuestro limón Ven Voy a buscar Una cucharita Bien Vamos a abrir La carne Y le voy a poner Un poquito más De agua Para reducir Un poquito Porque este limón Es bien 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 Intenso Aquí tengo Agüita Vamos a dejarlos Ahí Mientras vamos a Picar Cebollas Cebollina Para agregarle Y un poquito De achumbo Esto es rápido Simplemente Lo dejamos aquí Lo pueden llevar Al frío Pero el estudio Aquí es bastante Fresco Entonces para Nuestro ceviche Vamos a picar Vamos a utilizar Media cebolla Blanca Y también vamos a ponerle De la moradita ¿Qué les parece? Van a tener Dos tonos Aquí Vamos a picar Acá Vamos entonces Vamos a cortarla Recta La puede cortar Chiquita Si gusta La moradita La voy a poner Delgadita Así En medias lunas Bien finita Y la blanca La voy a picar En cuadritos Y ahora Seguimos aquí Siguiendo Bien finita Bien finita Bien finita Aquí tenemos ¿Ven? Así La deshojamos Si aquí se le pega Un poquito Es porque Ya corta la raíz Y ya se va A deshojar fácilmente Aquí también Le cortamos Un poquito aquí Y listo ¿Ya? La vamos a tener Aparte Esta la vamos a poner Cuando vamos a presentar El plato Le vamos a colocar De las tiritas De la cebolla Moradita Esta es muy Muy sabrosa Muy rica Me encanta Su intensidad De sabor Y va muy bien Con cualquier ceviche Entonces La blanca La que tenemos acá Esta si la vamos a partir En cuadritos Voy a quitarle Esta parte Que está como Todavía tiene cáscara En la parte de adentro Se la quita Porque eso es amargo ¿Ven? Y entonces Aquí si vamos a hacerle Las características Cortes Para que sea Estén en cuadritos Bien chiquitos Bien chiquitos Bien chiquitos ¿Ven la diferencia acá? Entonces Aquí si empezamos Finitos Cuadritos Aquí vemos Nuestra Cebolla blanca Esta cantidad Está bien Igual Cuadritos Muy muy finitos Estos Se los vamos a colocar En el bol Con Nuestra ¿Ven? Ya Él se está Curando En el Vinagre En el limón Perdón Vamos a ponerle Un poquito de cebolla Blanca Que ya vayan Cogiendo Vayan aportando Su sabor Y acá tengo Un poquito de Pimentón Ají Chombo Que es bien picante Entonces De acuerdo a la intensidad Usted va a poner Un pedacito Vamos a poner No lo queremos tan picante Tampoco es una cantidad Muy grande Simplemente Un par De tiritas ¿Ven? Así Eso le va a dar Suficiente sabor Intensidad A la cantidad De ceviche Que tenemos aquí Vamos a colocar Y entonces mezcle Mezcle ¿Ves? Mezcle Este es un limón Anaranjado Voy a usar también Limón criollo ¿Ves? Es diferente el sabor Pero no deja de ser Bueno Esto lo vamos a A llevar A la refrigeradora Y lo No tiene que inundarlo Que recuerde No tiene que inundarlo En limón No tiene que ahogarlo Es simplemente Que cubra un poquito La superficie Y usted le va dando vuelta Para que él vaya Cubriéndose Con la mezcla No queremos tampoco Demasiado volumen De líquido ¿Ves? Un poquito Solamente para que El pescado Cambie su estructura Y quede con La característica De un pescado Que ha sido pasado Por algún ácido ¿No? Esto lo vamos a Dejar por acá Y lo vamos a poner A refrigerar Déjenme guardar Mi cebolla Para cuando Vayamos a presentar Usamos la cebolla morada Bueno, miren Lo que tenemos ya Para continuar Con nuestra preparación Las papas Estas son unas papas chicas Si las papas Fuesen más grandes Tomaría un poquito Más de tiempo Estas cálculo yo Que pueden estar En unos 20 25 minutos Pero igual Vamos a ir chequeando Cómo están Vamos a hacerlas al horno 200 grados Centígrados Recuerden Vamos a ponerle Aceite de oliva Es lo primerito Que vamos a hacer Vamos a hacer Un chorrito de aceite Con oliva Aquí hay que Embarrarse las manos Porque lo que necesito Es que estén Bien cubiertas En toda su superficie ¿Ves? Aquí Ponemos ahí Y Embárrelas Embárrelas Bien Bien Embarraditas Que estén bien Cubiertas Porque con la otra mano Acá no está embarrada Vamos a agarrar sal Y le vamos a poner Bastante sal No quiero que Y Vamos a agregar Pimienta Pimienta Recién Molida Aquí está Bastante pimienta Sin Sin temor Pimienta Recién Molida Ahí está Y de nuevo Y de nuevo Con la mano Embarrada Vuelven Y frotan Bastante bien Para que Se le adhiera bien Todo ese sabor Con un tenedor O con un trinche Simplemente Le vamos a hacer Unas punciones Para que salga El vapor Mientras se están Cociendo Eso es todo Las vamos a meter Al horno Como son papas Chicas Yo calculo Que entre 20 A 25 minutos Pero igual En 20 Haremos la prueba Y pulsaremos Varias papas Las más grandes Sobre todo A ver si están listas Las dejamos ahí Tomamos el tiempo Y en 25 minutos Las revisamos En 20 minutos Revisamos Déjame las manos Voy a quitar El exceso Al aceite Con papel absorbente Eso Para que sea Ser más fácil Lavarlas Y ahora sí Un poquito de jabón Y vamos a eliminar Esto Las papas asadas Va muy bien Con el pescadito Las puede hervir Las puede hacer Al vapor también Su elección Lo que usted considere Puede usar camote También Que es muy rico También le va muy Muy bien Puede usar Esparragos Esparragos A la plancha Que le van también Muy muy sabrosos ¿Verdad? Ya tenemos esto acá Vamos a ir preparando Nuestra chicha de naranja Que vamos a utilizar Raspadura ¿Qué tanta raspadura? Puede usar un disco Dos discos Eso depende De lo dulce Que la quiera A mí me gusta Romperla un poco Si tiene tiempo La ponen agua De la noche anterior Y no pasa nada Y la va tirando En el agua Para que el agua La vaya disolviendo Como aquí Bastante gente Le voy a echar Una más Para poder diluirla Con agua Ahora más Adelante Aquí lo que estamos buscando Al dividirla Es que se disuelva La raspadura La raspadura En el agua Luego vamos a exprimir Naranjas Para echarlas más adelante Quiero revisar Cómo va nuestro Ceviche Ven cómo ha cambiado El tono De la carne Ya es otro tono Ya esto está Listo Prácticamente Simplemente De agregar Los demás condimentos Que voy a hacer Ahorita Se recuerdan La mezcla Que teníamos Le voy a poner Un toquecito De esto No mucho Sal No tenía nada De sal Me gusta echar La sal Ya después Que se curó Por supuesto Pimienta Revolvemos Para integrar Bien los sabores Y que Las especias Y la sal Se disuelvan Bien en los jugos Vamos a evaluar Si agregamos Más limón O no Aquí Vamos a probar El juguito Un poquito acá Perfecto Muy bien Vamos a dejar Vamos a dejar Que se cure aquí Vamos a dar Que se cure un poquito Más Y ya después Vamos a presentar El plato Bueno así es Ya vamos a Amortar Nuestro ceviche Ya hemos Extraído El jugo De las naranjas Y ya lo tenemos Mezclado Con algo de agua Recuerden que le vamos A poner más agua Al final Vamos a Con nuestro Pile de Que ya lo vamos A tirar A sellar En la plancha Y nuestras papas Que están en el horno Ya las chequeé Todavía le falta Un poquito ¿Verdad? Entonces Vamos con nuestro ceviche Antes de eso Vamos a Todo como todo Hay que decorar Hay que poner las cosas Bien simpaticonas Y este no es La excepción Vamos a agarrar Perejil Y lo vamos A picar Bien finito Déjenme buscar El cuchillo más grande Porque si no Acá está No voy a acabar Acabar nunca Acá Ahora sí Está lavado Como usamos Para el pescado Lo fregamos Y desinfectamos Aquí está Nuestro cuchillo De chef Este lo damos Para cortar tomates Agarramos Una buena cantidad Porque lo vamos A usar también Para otra preparación Y picamos Con todo y tal Esto se va a usar todo No me deje nada ahí Y simplemente Procedemos a picar finito ¿Ves? Tenemos bien finito Con el cuchillo Si tiene un procesador De alimentos También lo puede hacer En el mismo ¿No? Pero a mí me gusta Creo que con el cuchillo Queda mejor No sé ustedes Qué piensen Este perejil Lo vamos a usar Tanto para decorar Nuestro Nuestro ceviche Como también Para agregárselo A la salsa de limón Que le vamos a poner Al pescadito Que lleva vino blanco Maicena Jugo de limón Y mantequilla Por supuesto Miren eso Si tomo un poquito De tiempo Pero Créanme Que usar el perejil Bien picadito Le va a dar Los resultados Que usted esperaba Simplemente Píquelos bien Voy a hacer un poquito De tiempo Para picarlos Pero bueno Así es la cocina Dedicación Un esfuerzo Para que las cosas Queden bien Pueden usar cilantro Si gustan También Pero el cilantro No lo picaría tanto Simplemente con los dedos Lo deshojaría Y se lo colgaría encima Porque es mucho más Delicado su sabor Y su estructura Ven como se pica Y es un buen ejercicio Aquí están ejercitando Los hombros Los bíceps En quemando calorías Así que No le tenga miedo Al cuchillo Úselo Afílelo Cuídelo bien Así como cuidan Sus carros Sus computadoras Su cuchillo Es su mejor amigo En la cocina No lo maltrate No abra latas Con ellos Por favor Para eso están Los abrelatas Ven Y el cuchillo Nunca lo va a dejar mal Como este Que está Muy muy bien afilado Ven como va No solo se va Desmenuzando Sino Va intensificando El color verde No sé si lo logran Ver en la cámara Empezamos sí Con un perejil verde Pero a medida Que lo vamos picando Como que la clorofila Se va intensificando ¿No? Ven Bien finito Bien bonito Para Parezca un efecto De lluvia ¿No? No tiene hojas grandes Ahí usted verifica Y donde ve Unas más grandes Le pasa Más veces ahí ¿No? Mucho cuidado Los dedos lejos De la hoja Concéntrense en lo que está haciendo Para evitar Cualquier daño ¿Ven? Aquí está Así está perfecto Además de perejil Al ceviche Solamente al ceviche Le quiero poner Algo bonito Con un poquito Con un poquito De cebollina Vamos a sacar Solo unos pedacitos No muchos Vamos a poner acá Vamos a Aquí un poquito Entonces Quitamos los extremos Y vamos a hacer Medias lunas Bien finitas ¿Ven? Estas las vamos a poner Arriba del ceviche Ya lo último Juntos Con las cebollas moradas Ya tenemos Nuestro ceviche Un poquito De perejil ¿Ven? Nuestra Cebollina Y cebollas moradas Perfecto ¿Ven? A dar Cucharita Y vamos a mezclar Esto Bien Muy bonito Colores Frescos Por eso Me gusta ponerlo El perejil La cebollina Y la cebolla morada Ya lo último Para que mantengan Ese color intenso ¿No? Al presentar El plato Esto Se ve muy rico Vamos a buscar una fuente Para Presentar Nuestro ceviche La clásica Copita Vamos a usarla Voy a ponerle Una hoja de lechuga Como se acostumbra Pero yo aquí Quiero ponerle Es sustancia No quiero espacios Con otras cosas Que no sea Mi ceviche Vamos a colocar La carne Ya bien Bien Curada En limón Wow Que delicia Una buena porción No olvidemos El jugo Que delicia Ven Ya tenemos Esto listo Aquí Vamos a colocar Por acá Aquí tenemos Un cevichito Una porción Razonable Por una persona Y bien 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 rico Vamos a proceder A ver nuestras papas A ver como están Aquí tenemos Vamos al horno Caliente Tengan cuidado Un pincho Vamos a ver Que tal Las papas más grandes Ya están Ya están listas Ya están listas Vengan Voy a proceder A sacarlas Vamos a poner Algo Para el calor Y las vamos a sacar Con mucho cuidado Porque esto está Sumamente caliente Nos dicen Como eran papas Pequeñas 25 minutos Listo Un poquito de aceite Y oliva Así Un poquito más A ver si se fría bien Ese cuerito O esa piel Del pescado ¿Verdad? Aquí ya Como ven La sartén Está bien caliente Préndala unos Tres minutos Antes de agregar El aceite Y usted Cuando le ponga Va a ser mucho más rápido Al momento De llegar a ella ¿Verdad? Entonces Vamos a poner Piel hacia abajo Siempre vamos a empezar Con la piel Hacia abajo ¿Verdad? Vamos a ponerlo ahí Hacia abajo Unos tres minutitos Y como del otro lado Si acaso Unos dos Pescados Tiene esa Ventaja Que se cocina Muy 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 rápido ¿Verdad? Ahí ya lo tenemos Mientras Mientras Vamos a ver Las papas Quería mostrarles Ya una más suave ¿Ven? Ustedes pueden Presentarla De esta forma Le pueden hacer Una crucecita En el medio Y simplemente La presiona ¿Ves? Y ya Se ve algo Un poquito más Más presentado A la hora De poner El plato ¿No? Se lo repito Hace un corte En cruz A la papa Ya cocida Si está caliente Es mucho mejor Solamente Que se va A quemar un poquito Los dedos ¿No? Y presiona Y la pone ahí Esta es una oportunidad En la cual usted Le pone un poquito De perejil Una coquetería Una rambulería Y la presenta Entonces en su plato Ya montadita Con un poquito De mantequilla De ajo O con aceite de oliva Si tiene a bien ¿No? Eso es algo Muy importante Una fuente Siempre es importante Una bonita fuente Creo que Se presta mucho Una de fondo oscuro Y usted nada más Simplemente Va montando Dos papitas Dejando el espacio Para el pescado Vamos a poner Una tercera Para que se vea bonito ¿Vale? Vamos a agarrar Esta pequeñita Cerramos acá Cortamos ahí Y simplemente Presionamos Y cerramos acá Vamos a poner el perejil Afuera Para no ensuciar Tanto el plato Y ahí está El color Siempre algo de color Ahí está ¿Ven? Súper fácil Algo muy bonito Vamos a poner acá ¿Ven? Vamos a ver Cómo va Nuestro pescadito Vamos a voltearlo Quiero voltearlo Con una espátula Mejor Porque está delgadito Y si uso la tenaza Puedo Dañarlo Así que con la ayuda De una espátula Vamos a darle Vuelta al mercado ¿Ven? ¿Ven? Lo crunchy Eso es lo que estamos buscando Ese aspecto Para que En el plato Se vea Bien, bien bonito ¿Ven? Y ahí le podemos Bajar la micha Es súper rápido No tiene Mayor complicación Lo que puede tener Es un platito Con papel absorbente Para retirar Un poquito El aceite El exceso De aceite Acá tenemos Un sartén Perdón Una ollita Y aquí vamos a empezar Fundiendo un poco De mantequilla Vamos a ir A dejarla ahí A fuego medio No queremos que Se caliente mucho Vamos a sofreír Ahí un poquito De ajito Y un poquito De cebolla Para luego continuar Con la salsa Ya le digo Esto es Tres de un Si el filete Fuera más grande Este fue mucho más rápido Dos de un lado Uno del otro Y estamos listos Aquí no hay más Nada que hacer Esto es súper sencillo Ahí no hay No tenemos Que inventar nada Vamos a ponerle Un poquito De papel absorbente Para quitar El exceso De grasa Que no queremos Que esté presente En nuestra Presentación final Vamos a usar Este plato Como bandeja Para retirarlo Del fuego Si lo quiere Más crispy De un lado Puede empezar Con una temperatura Un poco más alta Para tostar Mucho más El lado De la piel Pero creo Que con eso Nos vamos nosotros Ahí está Ya nuestra mantequilla Se está derritiendo Ya estamos próximos A culminar El procedimiento Del filete De parvo rojo Delicioso Parvo Ya les digo Si van al mercado De marisco Pídanle Al señor Que les vende El pescado Que se lo filete Si quieren filete Igual preguntenle A él Les va a recomendar Que lo saquen De un pescado más grande Para que tengan Un filete Mucho más representativo Si lo van a hacer Frito o entero Un pescado De una libra A libra y media Está más que suficiente Ya Listo Ahorita Vamos a sacarlo Vamos a terminar Nuestra salsa Del pescado Con una salsa De limón Que va a llevar Un diente de ajo Que vamos a Saltear en mantequilla Entonces lo vamos A aplicar Finito Bien, bien finito Vamos a hacer Líneas bien Bien, bien, bien Delgaditas Luego le pasamos El cuchillo Así Y así Así como hacemos Con la cebolla Y luego Simplemente Deslizamos El cuchillo Sobre el ajo Van a salir Estos Pequeñitos Pequeñitos Cuadritos Esa cantidad Está bien Un diente de ajo Chico O medio ajo Grande Adentro Vamos a ponerle Un poquito De cebolla morada Estamos Unos cuadritos También Estamos haciendo La cantidad Para el plato Por eso es que Estamos poniendo Un poquito De cada cosa Porque es la cantidad Que vamos a poner Para el plato Dejamos que se rehogue La cebolla Y el ajo Por espacio De un minuto No queremos Que se queme Tampoco Así que mucho cuidado Con la temperatura Solamente queremos Que la cebolla Libere su sabor Igual que el ajo Luego Vamos a colocar El jugo De aproximadamente Dos limones Acá Un poquito Ahí de esto Vamos a dividir Un poquito De una cucharada De maicena En un chin De agua Una cucharada De maicena Que vamos a diluir En un poquito De agua Para luego Espesar la salsa Ya empezó A hervir Vamos a ponerle Un vasito De vino Blanco Y dejamos Reducir Una salsa Súper fácil Ligera No va a abrumar Ni eliminar Ni combatir Contra el sabor De el pescado Un poquito De cebolla Un poquito De ajo Limón Vino Y la maicena Para espesar Ven Aquí va Vamos a esperar Que rompa Hervor Reduzco Un poquito Para que el alcohol Del vino Se evapore Y deje El dulzor Característico Del mismo Es una salsa Acidita Y dulce Por el aporte Del vino De la cebolla Que también Aportan Algo de azúcar Ven Ahí va Ahí va Vamos a ir Quitando Estas cosas De acá Para ir Ordenando Un poquito El área Vamos a quitar Aquí Que ya no lo vamos a usar Si quieren También Al final Le podemos poner Un poquito De la ralladura De un limón Agarramos Nuestro Cester O para Ahí en el supermercado O en las tiendas De cocina Tienen estos Quitadores O Cester Sería Como pelador De limones O de naranjas Si Entonces Tena mano Pasa acá Y él le va A dejar Partículas pequeñas Solo de la parte Verde Del limón Que tienen Los aceites Esenciales De esta fruta Y eso Lo podemos agregar Para Intensificar Un poquito Más El sabor A la salsa Adentro Oh Esos aceites De limón Son una maravilla Es super fácil Solamente Como Unos Dos minutos Para que El alcohol Se evapore Y después Empezamos Con La maicena Por supuesto Sal y pimienta No deben De faltar Siempre Sazonamos Siempre Puedo usar Pimienta blanca Si le gusta Que no se vean Los puntitos negros Pero Yo tengo ahorita Esta de Recién molida Negra ¿Ven? Es una salsa De color claro Ahora Con la maicena Ese color Va a Sobresalir Un poco más Y ya recuerden Que también Tiene la mantequilla Es una salsa Ligera Ya Vamos a Bajar Un poco La mecha La intensidad En este caso Y vamos a ir Aplicando Revolviendo Siempre La maicena Disuelta En agua Ahí está Si no la requiere Usar toda No la goce Por eso La voy echando Al hilo Porque Vas viendo La intensidad De espesor Que vas a usar ¿Ven? Es una salsa Ligera Y brillante Súper deliciosa Para pescado Igual Vamos a probar El punto De sal Perfecta Poner un poquito Más Un poquito Más de sal Y un poquito Más de Pimienta Ahí está Ya nuestra salsa Está lista Está lista Perfecto Ya apago Ya con el calor Del sartén O de la olla Es suficiente Para que siga Espesando Nuestra salsa ¿Ven? Una vez La salsa Este lista Podemos colocar Un poquito De perejil En la misma Para darle Un toque De color Adicional Listo Ahí está ¿Ven? Como le digo Es una salsa Ligera No es una salsa Que debe ser Espesa O muy densa Simplemente Es para Cubrir Nuestro pescado Con una salsa A base de limón Lo que haríamos Con el limón Desprimirlo encima Pero lo vamos a hacer Con vino Y limón Un poquito De ajo Y cebolla Que por favor Combina muy bien Con nuestro pescado Es súper delicada No hay que abusar De la salsa Porque no queremos Combatir Con el sabor De nuestro pescado Un poquito De perejil arriba Y hemos terminado Una preparación Sumamente sencilla Sumamente fácil Es algo bastante Saludable también Y bueno Y se acompaña Con esta rica Naranjada O jugo de naranja Con raspadura Bien fría Y nuestro cevichito Como entrada ¿No? Miren eso Simple Sencillo No demora nada Acá Pareciera que duró Tres horas Pero es porque Vamos haciéndolo Poco a poco Pero en realidad En casa usted puede hacer esto En un lapso De una hora Todo Y recuerda Para nuestro filete De pargo rojo Sazona muy bien Los filetes Con sal y pimienta Y el aliño Que preparamos Al principio Calienta el aceite Y fríe los filetes Tres minutos Por cada lado Retira Y deja parte Para la salsa De limón Ralla los limones Y extrae su jugo Sofríe el ajo Y la cebolla En la mantequilla Agrega el jugo De limón Y el vaso De vino Espesa Con la maicena Ajusta con sal Y pimienta Al gusto Y termina Con la ralladura Del limón Y con nuestro ceviche Recuerda Corta los filetes En cubos Y colócalo En un envase De vidrio O de acero inoxidable Y agrégale el jugo De limón Que lo cubra Completamente Déjalo reposar Por alrededor De 15 a 20 minutos Mezcla la sal El comino La pimienta El ajo La cebollina El pimentón Y revuélvelo Para que se integren Todos en la mezcla Espera unos 5 a 10 minutos Y estás listo Para servirlo Una vez Servido en la fuente Coloca con perejil O cilantro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!